Música Hola mis donaritas que tal aquí vengo con un video nuevo como os dije el que os tenía que haber subido el domingo perdón, porque yo tengo la garganta bueno también es que son las 4 y media de la mañana tengo la garganta un poquito regular como os comenté os voy a subir el video de, bueno ya lo habréis visto en el título, el de woman's secret que os lo iba a subir el domingo pero bueno, surgieron cosas y no pude entonces, os lo subo y ya está, no pasan lo primero deciros que yo creo que ya sabéis que me encanta la vestida rubia que a mí me gustó mucho yo utilizo todos los años las agendas de ella esta por ejemplo así por poner un poquito al día es la del año pasado ¿vale? que hecha para brillar 2019 2020 está como veis súper curraíña porque yo lo apunto todo, todo, todo ¿vale? y esta es la de este año que este año la ha hecho ella un poco como más sobria dice I am adivina yo soy divina me imagino que 2020 2021 yo siempre me compro las agendas de de septiembre a septiembre para mí más que el año empiece en diciembre empieza septiembre no sé por qué pero me da la sensación más de que empiezo el año y nada está muy bien es muy chulo y no os la puedo enseñar mucho a mí porque ya tengo no os la puedo enseñar mucho por dentro porque ya tengo otras cosas escritas y eso pero bueno y nada y y va muy bien a ver es escolar con lo cual tiene los horarios y eso me gusta esta mucho porque por ejemplo tiene los días semana vista que se dice perdonad semana vista tiene uno dos bueno en el fin de ser en la hoja de cuadra el fin de semana tiene el jueves el viernes el sábado y el domingo y en la otra el lunes martes y miércoles entonces me gusta mucho pero también me gusta página completa entonces la de este año de página completa todavía no la tengo tengo que mirar a ver si ya las chavalas la papelería en la que yo en la librería en la que yo compro todo siempre es la misma es una de aquí del puerto seguro que en el corte inglés eso ya la hay de día entero visto digamos una página por día pero yo prefiero comprar los pequeños comercios las cosas así los pequeños comercios que hay que ayudar a mí y el año pasado me hizo enano en mí con Iker con mis nietos sobrinos me regalaron esta que es la del 2020 ¿vale? más brilli brilli menos drama bueno veis también así holográfica aquí tanta fala la vecina rubia esta sí que no que no os la puedo enseñar porque desde el primer día está entera está entera escrita vamos voy a buscar algún día voy a buscar algún día que hay aquí aquí hay un día que no que no está escrito aquí hay un día que no está escrito el 11 de diciembre veis es entera para el día menos los fines de semana que el fin de semana en loboja y nada y a mí ya os digo me encanta la vecina rubia me parece que que este año bueno viene como siempre también trae su bolsillito delantero su bolsillito trasero ¿vale? y trae acá pues los posil las feratinas como todas como la de siempre de ella pero lo veo que esta es a página completa y la otra es a semana vista ¿vale? que es la que es la que yo tengo así que estoy a la espera de que de que llegue la vamos que lo mismo ha llegado ya no lo sé por no hablar con la muchacha de que llegue la queja vista entera le da un montón de uso me lo regaló con un bolígrafo del diamante no sé si os acordáis me lo llevaron al hospital este año la veo muy sobria muy me gusta me gusta la rosa así con el brillo pero la veo eso muy sobria por dentro también me gusta es como siempre las pelatinitas la oposí pero bueno eso es un poco para que para que entendáis hasta que punto a ver me gusta la vecina rubia y luego tengo también este bolso que es súper llamativo ¿vale? lo puedes colgar por ante lo de la andolera aquí pone la vecina rubia este sale ahora mismo este es del año pasado pero lo hay en primor todavía y este sale 39 con algo creo que no me hagáis mucho caso de todas formas buscaré lo buscaré y lo pondré en la cajita de información el precio seguro y nada es una es un bolso que es así muy cuadrado que es muy bueno viene por dentro por raíces entero con un narito negro ¿vale? esto es que es la bolsa que yo siempre por si compro algo y y nada no tiene ni bolsillo por dentro no tiene nada simplemente lo que es el bolso luego yo la a mí me viene un montón de cuando tengo que meter aquí el ordenador el portátil entra perfectamente y en este bolsillo de aquí delantero lo que es la tablet la mía que es la samsung la samsung normal me entra también perfectamente y aquí pues tiene para el móvil o para la japa o para lo que quiera el color es un rose gold el rose gold es precioso precioso y el otro día vi que había el neceser pero era muy pequeñito y costaba 27 euros y pico y digo no lo dejo de momento porque lo mismo los reyes cae o algo pero de no y bueno y ahora os quiero enseñar más cositas del haul del haul bueno voy a empezar por esta bolsa mía las bolsas la verdad que de woman secret son monísimas y luego las las chicas las dependientas súper simpáticas que enseguida te atienden porque como ellas no ellas lo que hacen es que si tú tienes la taza tú coges un pijama y es la de ella que quiere pues ellas te lo sacan adentro del almacén tú lo dejas colgado y así después lo tienen que estar reponiendo digan como que adelantan trabajo pero aparte de eso que son un encanto no te ponen problema por nada porque yo tuve un pequeño problemilla y nada enseguida me lo solucionaron y y eso que es un encanto que sigo que me enrollo bueno lo primero que me que me han regalado de allí es este pijama que me encanta es el típico pijama de abuelo vale de abuelo o de hospital con la gomilla el cinto es cinto de verdad vale no es falso sino que es de verdad y nada es el rosa y blanco y tiene la patita ancha hombre esto es un pijama para quien no sea muy friolera porque quien sea muy friolera con esto no puede no puede dormir yo entre que no soy friolera y que a mi me gustan mucho los los pijamas de estos tejidos y además ya os lo he contado otras veces que me gusta mucho dormir con pantalón largo y camiseta manga corta los pijamas pero siempre que sea pijada no es que me ponga camiseta aparte o así manguita larga o media manguita que son finitos los de algodón que está trayendo el primar y eso el primar que con esto del cierre perimetral ya lo han abierto pero había unas colas por lo visto el otro día yo lo vi por facebook porque yo no no salí el domingo el sábado el domingo me parece que fue el sábado que fue el primer día que se podía salir del puerto era horrible bueno sigo que me enrollo la parte de arriba es así totalmente de abuelo vale el cuello con su botoncito aquí te pone madrugar es de guapa no se se lo veis y las pestañas la manga normal vale y detrás te pone lo mismo madrugar es de guapa y con las pestañitas yo debo de ser guapa porque con lo que madrugo pero bueno y sus dos bolsillos que pasa esta talla es la talla XL bueno deciros que tienen descuento en algunas cosas todavía y aparte también te puedes hacer la tarjeta de de socio que con la tarjeta de socio de ellos que no te cuesta nada te quitan dinero también vale te hacen más relajado aparte que es un 20 un 10 o un 20% esta es la XXL no se si lo veis ahí ahora enfocado y me salió bueno me salió me lo regalaron por 27,99 27,99 su precio original pone que era 35 euros que ocurre que XXL es grande es muy grande para mi la blusa no me importa pero el pantalón vamos es que del pantalón me puedo sacar otro pantalón nada más que de los bajos entonces el ancho me da igual porque lo que voy a hacer es meter un elástico porque este elástico entre que es flojito y que es con el nudito este y a mi esto no me gusta porque a mi está oprimida y por el lazo por el lazo me cuesta mucho trabajo de tenerlo puesto entonces lo que haré será pues meterle el elástico y cortarle que le voy a tener que cortar un buen trozo porque ya sabéis que yo soy bajita y eso pues nada que madrugar es de guapa según la vecina rubia luego cogí este otro pijama que es me encanta la parte de abajo así la liguilla la tiene en gris con elástico este no tiene cuerdecita y es rosa con lunares en grises grises con purpurina y blanco ¿vale? y es pata ancha pero este al contrario del otro este es pata ancha se va estrechando y aparte tiene la la liguilla debajo ¿vale? tiene la liguillita debajo este es de algodón no tiene nada que ver con el anterior pero vamos este es de algodón y y nada me gusta muchísimo vamos y la parte de arriba es esta de algodón manga larga en gris y pone llegaré tarde pero llegaré guapa y ahí es verdad muchas veces es preferible llegar un poquito más tarde pero llegar guapa llega pintadita y maquilladita y nada este en gris tiene los los remates del cuello como la manguita que también tiene puño que también me gusta mucho porque luego si no tienes si no tienes lo que es puño si te pones a fregar lo que sea entra el agua entra el frío y y como siempre pues claro lo que es rosa y lo que es todo lo de llegaré tarde pero llegaré guapa y los labios es en purpurina ya sabes que ya la la vecina rubia se caracteriza por eso por el brillo la purpurina brilli brilli y yo hurraca perdida que soy a donde voy a los brillos bueno este si que acepta más mi talla es la M no se si lo veis ahí la cámara últimamente esta bien si que nos ponga muy bien y este si os digo la verdad no se el precio exactamente porque en su momento costaba igual 35 euros vale pero yo creo que salió igual que el otro unos 27 28 vale este abajo eso que no os lo he dicho abajo del todo si que tiene también la cuerdecita por si te quieres poner la blusa así más fruncidita y que se te quede como más abrigadito los riñones pues nada perfecto vale esa cuerdecita en cambio si que se la voy a dejar a ver que que uso le puedo dar deciros que hasta ayer mi hoy es hoy es hoy es bueno viernes ya hasta ayer todavía había cosas en la tienda de la vecina rubia de esto pijama y más cosas eh y en oferta vale y también online lo podéis conseguir lo que no lo que no podáis en la tienda y luego esto que yo estoy un montón de confundida porque allí había no había porque no quedaba si no me lo hubiera traído yo vi una vez que había una vez hace poco la una bata una bata de andar por casa normal que ponía atrás estoy hecha para brillar estoy hecha para brillar ponía detrás pero el día que yo fui ya no lo había y entonces me traje esta que yo no sé esta ya si es en plan bata o en plan camisón como los que yo me pongo en verano yo desde luego la voy a usar en plan bata porque esto no hay quien se apueste con esto aún mirad es entera 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 de peluchito vale de la tela de peluchito tiene la parte de arriba así en gris y en rosa pone friolera mom ahí lo tenéis friolera mom el gris si os fijáis en el pelito del gris es que la cámara no lo aprecia pero el pelito del gris tiene una como un brillito así pero muy desperdigadito muy muy sutil digamos no tiene puñito en las manguitas que eso viene genial tiene otra cosa que me gusta mucho y es que abajo también tiene la liguilla vale y queda bastante bastante largo es decir yo esto de pijama no me lo voy a poner yo me lo voy a poner para estar mona aquí en casa que viene alguien o lo que sea bueno ya sabes que yo siempre estoy en pijama para estar mona en casa lo que no me gusta es la capucha las capuchas que me pero en las sudaderas y todo me molesta a mi mucho y nada que eso que queda súper larga que es muy gustosita y deseando estrenarla ya no os he dicho ni precio todavía ni ni talla estoy un poquillo esta la talla es la XL pero si que me la he echado así por encima y me está bien vamos a ver ay para que lo veáis no sé si ha enfocado ya pero vamos a ver la XL y esta con la costaba 29,99 y con la rebaja se ha quedado en 23,99 esta es con la rebaja que tiene la tienda en sí pero aparte ya os digo que ahora os lo enseñaré que tengo que tener el pique ahí ay no lo tengo guardado el otro no lo puedo coger ahora pero con la rebaja de tuya de si te haces socia digamos se te queda mucho más barato porque yo esta compra era 600 euros no sé el pico supone 60 y me quitaron 15 euros de la compra con lo cual estupendo y luego al día siguiente justo fui y resulta que cogí un pijama y resulta que cogí el mismo de antes de los corazones el de llegaré tarde pero llegaré guapo cogí así que cogí este otro este es el pantalón es de de lo gustosito pero no de pelo vale sino de mira por dentro es así como estilo chándal digamos y por fuera es como muy suave un tacto muy suave muy como si fuera un peluchito pero con con el pelo muy cortadito un cortadito es que no sé cómo explicarlo o más como un o como si fuese un lo diré razono lo otro como se llama lo otro terciopelo como si fuera un terciopelo esa textura digamos de suave y nada es gris normal y me gusta que traje abajo pues el elastiquito en vez del puño pero me da igual porque yo a los normales lo que le meto es esto lo que le hago es esto lo corto le hago el dobladillo y le meto el elástico y la parte de arriba es entera rosa vale entera entera rosa y pone hecha para brillar vale hecha para brillar igual tiene las manguitas no tiene el puño pero yo le voy a meter tiene aquí algún hilillo yo le voy a meter el elastiquito como el puño de abajo del pantalón y que me gusta más y abajo en la hililla de abajo a ver que os lo enseñe ahí ahí lo estoy viendo trae como la otra que os he dicho antes el cinturoncito por si os la queréis poner más ajustada esto es un amor de calentito de de suavecito yo sé que yo con esta igualmente que con la otra no puedo dormir esta es más para postureo aquí en casa y eso esta es la talla L lo que sí también tengo que decir que da mucha talla porque esta es la L y a mí me queda bastante ancha y yo estoy gorda y nada aquí veis la talla L por 28,99 con la rebaja vale y realmente salía 36,99 la verdad que para un regalo era para los reyes y eso y este es el lema así como que más de ella porque la la agenda casi casi todos los años también pone veis hecha para brillar y que también venden cuadernos que yo el año pasado aquí no tengo ni uno no yo el año pasado también me compré algún cuaderno que ponía hecha para brillar mira no hecha para brillar no en este en este cuaderno pone mucho brilli brilli mucho brilli brilli y menos drama la verdad que para mí estas agendas son son las mejores para mí para mi gusto pero porque claro ya ustedes sabéis la la burraca que lleva una dentro que no hay manera de de sacarla bueno pues deciros que este pijama también está muy bien que es muy bonito y nada más luego lo siguiente que os tengo que enseñar es estas zapatillas no las he sacado todavía ni siquiera de la bolsa las voy a sacar ahora que estas son estilo bota había estas y y unas de unicornio también de unicornio normal y también estilo bota que por cierto las de las de unicornio se las ha comprado mi amiga mi amiga maricuqui del canal de maricuqui maricuqui talas vamos bueno pues esta como ven es de botita con los pompones así muy mona super calentita por dentro es super calentita y pone aquí friolera friolera mon lo que ponen en uno de los pijamas friolera mon y esta salía vamos a ver esta costaba 26,99 yo me he cogido la talla M vamos me he cogido la talla M porque la muchacha me dijo que la talla M equivalía equivalía si equivalía se dice o equivale equivalía bueno no lo sé equivalía a la 37,38 vale ahí está lo que no recuerdo el precio de esta de aquí que no lo tengo aquí así que os lo dejaré abajo en la cajita de descripción pero son monísimas monísimas super abrigadita ahí con friolera power digo que además creo que el vídeo se va a hacer cortito que no va a ser muy largo esperemos estas otras zapatillas que son ya de meter el pie digamos porque hay veces que las botas si vas a estar viendo una película de Netflix o lo que sea una serie la televisión lo que sea y vas a estar moviéndote es un coñazo esta pon la bota quita la bota pon la bota quita la bota que tengo que decir que para mi pierna las que son así estilo botas vienen genial además esta tiene una suela aunque no lo vea ahí tiene una suela gorda y durita y esta si que tiene más todavía mucho más la 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 suela más ancha más gordita es decir con esta yo puedo salir a la terraza si la terraza está mojada y eso porque sé que los pies no se me van a mojar ni nada en esta pone lo mismo florera power aquí dentro en el talón no sé si lo estaréis viendo o no bueno de esta ahí sigo de esta no perdón de esta cogí la L la L no la M la M también la M que fue la que me dijo la chavala que era la equivalencia a la al número de pie mío y esta en un principio salía 19 17,99 y se me quedaron en 13,99 ahí está 13,99 y nada chicas eso es todo todo lo que os quería enseñar de la compra de de la vecina rubia de woman secret y nada pues que espero que os haya gustado o al menos haya entretenido que si es así deditos arriba y también deciros que esta noche no sé a qué hora o por la tarde o lo que sea pero esta noche voy a subir el el vídeo del sorteo ¿vale? porque así pensando y hablándolo con más amigas de YouTube y eso digo fíjate este año no he hecho yo ni el sorteo que dije cuando llegue a los 3.000 hago un sorteo y creo que no llegue porque me dice mi amiga si que lo hiciste regla si hiciste un pedazo de sorteo además de estos gorditos que tú haces no lo recuerdo pero sí que es verdad que yo a mí me gusta hacer el sorteo sobre todo cuando hago año en el canal y lo hice en septiembre os dije tengo que hacer el sorteo pero no tuve ganas no estaba para sorteo entonces hoy mismo lo tendréis ¿vale? yo lo avisaré por comunidad también de que lo he puesto ya para que lo veáis porque estoy hablando con amigas y eso la vez que es normal pone aunque yo siempre pongo lo mismo que estéis suscritas que dejéis un comentario y que dadle al dedo arriba pero creo que esta vez voy a cambiar un poquito las normas no lo sé pero va a ser un sorteo de bueno las que ya me conocéis sabéis la clase de sorteo que hago yo que hago sorteos gorditos de bastantes cosas no una paletita ni sino bastantes cosas y la que estéis nueva por aquí pues echarle un vistazo al canal y ver los los sorteos que yo hago y ahí lo podéis ver pues nada ya no me voy a enrollar solamente deciros eso que si os ha gustado deditos arriba que me podéis seguir en instagram como lunarita guión bajo flamenca y que me podéis seguir también por email vale que lunarita flamenca moa arroba gmail.com de todas formas todo eso está en la cajita de descripción abréis la cajita y ahí os va a salir tanto el instagram como el correo electrónico vale y nada yo creo que no tengo nada más que deciros que muchas gracias que todavía me falta algún que otro comentario por contestar en el del vídeo anterior pero es que no me ha dado tiempo pero que voy a contestar que voy a seguir que me pongáis muchos comentarios que ya sabéis que me gusta y que me dais chutes de energía como yo digo y y nada que os quiero mucho que muchos besitos y que no os perdáis lo del sorteo que os va a gustar hasta luego que os va a gustar